¡Qué duro es escuchar tu idiota para la escuela y mi cerveza en un papel! ¡Qué complicado saberlo y me traerá para otro lado! ¡Qué duro es una situación que fuga el cerebro y rompe el corazón! ¡Oye, el paro ha vuelto a bajar! ¡Vejo que el jugo de la mina de la medicina! ¡No será su bandera! ¡Desprete el oro de su tierra! ¡Vejo dejando a los de afuera! ¡A esos que no quieren volver! ¡Vejo! ¡Vejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!